Buenos días, buenas noches, donde estén, buenos días acá en América. Vamos a, es una presentación de principios básicos y observaciones que hemos hecho para maximizar la adresa terapéutica de los pacientes a la elastocompresión. Bueno, la elastocompresión es un medio físico de tratamiento que tiene por finalidad hacer una terapia sobre el tejido del paciente. Esta definición es del doctor Eugenio Bricio en el año 2000. Las imágenes más antiguas en el marco histórico que tenemos de la elastocompresión son de 5000 a 2500 a.C. en las cuevas de Tisile, en el Sahara. Ya los soldados romanos con las bandas que tenían sus sandalias hacían, hacían uso de elastocompresión porque sentían que cuando apretaban estas bandas podían caminar más estén sin tener esa, la pesadez y el cansancio en las piernas. En Isaías 1.6 en la Biblia hace referencia a los vendajes. Vamos a conocer, vamos a recalcar algunos conceptos que son, se deben tener en cuenta para aplicar tratamientos de elastocompresión. La primera es la presión de trabajo. La presión de trabajo es una presión que se provoca entre el material de compresión y la parte y los músculos de las piernas. Está dada, viene de interno a externo porque es una presión que se provoca con la contracción de los músculos o el masaje de los músculos, el masaje que le proporciona el elemento de la estocompresión de los músculos. Las amplitudes de presión son las diferencias de presiones que tienen entre la presión de trabajo y la presión de reposo. La importancia práctica de estas presiones es que cuando el paciente es, hay varios tipos de tejidos. Entonces, dependiendo del tipo de tejido que utilicemos, la presión de trabajo y la presión de reposo va a ser diferente. La presión ejercida por el tejido es la presión de reposo. Los tejidos inelásticos, dependiendo de cómo se pongan, tienen menor presión de reposo, pero tienen mayor presión de trabajo porque como su característica es no ceder ante las presiones, ante los estímulos internos del músculo, provocan mayor presión de trabajo en el paciente. El creyente de presión es la diferencia de presiones que existe en una media o en un sistema de lactocompresión desde el tobillo hasta la parte más superior de este. La presión residual es la presión que se mide en una porción de la media, parecieran ser en una porción del tejido. Parecieran ser magnitudes que son iguales, pero realmente la presión residual se puede modificar gracias al asunto de la ley de la plaza y comprender cómo funciona. Se puede modificar con algún aditamento que disminuya el radio de la pierna. Si uno lo ve de una manera estricta, de una manera muy simple, parecería como que el radio de la pierna está aumentando cuando uno le pone el pac, pero realmente cuando si se ve en la segunda lámina, cuando comprimes, el radio total aumenta por la implementación del pac, pero abajo la pierna, que es lo que queremos comprimir, disminuye. Y entonces disminuyen todos los elementos que están por debajo. Por eso es la utilización también de este tipo de aditamentos en la cloroterapia, cuando queremos que la vena quede totalmente comprimida, la vena que tratamos. La ley de la plaza, aquí tenemos una imagen de la ley de la plaza, y cómo se ve cuando él disminuye el radio, cuando disminuimos el radio poniendo un pat. En ese lugar, la presión está más aumentada porque disminuimos el radio, como la fórmula de la ley dice que la presión es igual a tensión sobre el radio. El radio, mientras más pequeño es el radio, como es una división, más alta será la presión. Tenemos el concepto de elasticidad, que es la capacidad de un cuerpo de extenderse y volver a su forma original. La extensibilidad, que es la capacidad que tiene este de extenderse. Y tenemos la histéresis, que es la capacidad, es la fuerza que se pierde cuando este cuerpo se extiende. Inclusive hay algunos materiales que tienen una capacidad de histéresis muy grande, entonces hay veces que se extienden y no vuelven del todo a su tamaño normal. La rigidez, que tiene que ver con la capacidad, con la fuerza que se necesita para extender ese tipo de materiales. El ejemplo es, por ejemplo, con estos resortes, que si le sumas la fuerza de los resortes es más rígido que cuando tiene punto. La presión de interfaz es la presión que ejerce un dispositivo sobre la piel. Esta presión hace que disminuya la permeabilidad capilar y así de si ese modo puede disminuir el edema. Efectos de la terapia de compresión en las piernas. Aumenta la presión en el tejido, por ende, hace que disminuya el edema. Aumenta, disminuye el volumen venoso porque se queda menos sangre debajo de la pierna. La velocidad venosa se incrementa por la velocidad de flujo porque la elastrocompresión, como disminuye el volumen venoso y eficientiza la bomba, por eso aumenta la velocidad de flujo del sistema venoso. Y redirecciona también las áreas de genérico de venoso profundo porque ocluye, en cierto modo, el edema de venoso superficial, aunque hay estudios que a veces tienen nicotomías con el asunto de las presiones a niveles de edema de venoso superficial e incluso hay lugares que se ha dicho que existe, que para poder colapsar el sistema venoso superficial necesita más presión que para el profundo. Pero eso está en fase de prueba, no se ha hecho, han sido estudios aislados con algunos pacientes que tienen resonancias magnéticas y bueno, solo lo menciono porque es una cosa que es muy interesante. El reflujo venoso disminuye, la bomba venosa se eficientiza y se dreda y incrementa el drenaje linfático. Más de hablar del drenaje linfático, la doctora... Mi profesor, jefe del servicio, el doctor Tomás Alberti, decía que tener medias constaba de cuatro cosas. Yo le he tomado su estribillo y él decía que las medias deben de estar, para tener medias una persona tiene que estar bien medidas, tienen que estar bien puestas, bien colocadas. Las medias no deben estar, la presión que indicó el médico debe de ser la correcta. Y él decía que si alguna de estas cosas falta, no tiene medias el paciente. Yo realmente concuerdo del todo y además de todo, tiene que ponerse la pena. Si alguna de esas cinco cosas faltan, el paciente no tiene medias. Las recomendaciones por patologías, las medias de 8 a 15 milímetros de mercurio se usan en edemas de bipedestación, edemas de estar sentado todo el día. Las 15 a 20 también pueden servir para eso. Pueden servir también para prevenir, para hacer medias antiembólicas, venas reticulares y por terapia. Las medias de 20 a 30 ya pasan a otro renglón. Las medias pueden, son las medias que se, el nivel terapéutico para varices, edema moderado, estrenoterapia, ayudan a prevenir la recurrencia de úlceras y durante el embarazo. Y después de acá, está la media de 30 a 40. Y entonces aquí viene un asunto. Las medias en los pacientes, el paciente se sigue con fines de ver si la terapia de la astrocompresión está siendo efectiva en este paciente. Por ende, si usted tiene un paciente con una media de 20 a 30 y el paciente usted lo sigue y está viendo que está desarrollando el hipoedema de esclerosis y que el paciente aún así está teniendo edemas, es probable que usted deba destruir la compresión del paciente. Por eso es que incluso en las dos últimas clasificaciones se ve que es básicamente lo mismo. Es un paciente que, si tiene un síndrome post-trombótico, es probable que, si usted ve que sí, el paciente está teniendo edemas, si el paciente sigue avanzando hacia una escala más alta dentro del post-trombótico, el paciente debería de cambiarse la compresión para una compresión más alta. Incluso, si el paciente no responde a la terapia de la astrocompresión, es probable que se tenga que abordar un tratamiento invasivo. Datos a tener en cuenta para la astrocompresión. Una de las cosas es que hay que conocer los materiales disponibles en el mercado porque de nada sirve que se conozca mucho de las cosas que hay sin el ambiente que es donde nos encontramos no existen. Tenemos que conocer la ventaja técnica de los materiales, las ventajas específicas de los materiales elásticos y no elásticos. Enfoque y optimización para los beneficios del paciente. Tenemos que tener empatía con el paciente. Hay aspectos de los pacientes como los oculturales, aspecto económico, la situación del entorno, más que todo el clima. Hay, por ejemplo, los pacientes de búlcera o venosa. No sé si eso pasa acá, pero cuando uno le dice a un paciente, hay que ponerte una media, te dice, pero como la búlcera abierta, ¿cómo será eso? También hay que saber que, por ejemplo, a mí en lo personal que abogo por esto es, a mí me gustan mucho los vendajes de velcro porque hace que la experiencia sea replicable, hace que el paciente pueda autoajustarlo porque, en teoría, un, y como dijo la doctora en su exposición, los vendajes multicapas hay que ajustarlos cada dos días, cada día, e incluso en alguna literatura dice que el edema, un edema grande, puede ceder con un vendaje en elástico en dos horas. Entonces, esto hace que el paciente tenga que estar básicamente yendo al centro de salud o que tenga una persona que tenga que ir a hacerle esos vendajes cada cierto tiempo. La enfermedad periférica y las contraindicaciones de tener el astrocompresión con enfermedad periférica, un índice tobillo-brazo por debajo de 0.5, no se debe de poner el astrocompresión, pero existen modalidades, por ejemplo, modalidades con vendaje en elástico, con baja presión residual que se pueden poner e incluso hay evidencia de que existen mejoras en el flujo arterial. El paciente en el examen físico debería tomar los pulsos, también otra forma puede ser. El asunto de los pulsos no descarta la enfermedad arterial incluso. Hay un estudio que dice que para uno poder descartar una enfermedad arterial con la toma de los pulsos debería tomar los cuatro pulsos, o sea, el nivel posterior y el pedio en los pies, lo cual a veces incluso el paciente es que solamente se le siente un pulso. Entonces, cuando el descarte realmente se debe hacer con el índice tobillo-brazo, hay otra forma que podríamos hacer una ecografía Doppler y el ecografiado personalmente de los vasos que están distales. Este ecografiado tiene flujos multifácicos en estas arterias, el paciente no tiene una enfermedad arterial hemodinámicamente significativa. Entonces, bueno, estas son las cosas que debemos observar para saber si a un paciente se le podría poner el astrocompresión. Hay algo que es hacer posible tratamiento de la astrocompresión y esas son observaciones que hemos venido teniendo en nuestra práctica médica, cuestiones de los pacientes, ver cómo los tejidos y ver cómo los materiales de la astrocompresión pueden ser adaptables para cada condición de cada paciente. Entonces, bueno, los ventajos de la astrocompresión son de aplicación muy fácil, son altamente replicables porque un personal de salud sin mucho entrenamiento puede y el mismo paciente puede ajustarlos. Eso puede ser una desventaja porque también a veces el paciente lo ajusta o no lo ajusta dependiendo de cuál sea su... de si está expuesto o no, o si se siente incómodo porque hay veces que una úlcera grande puede traer dolor cuando uno va a hacer esa compresión. Los ventajos inelásticos tienen el asunto que además de ser una ciencia es un arte, entonces la persona debe estar entrenada en la colocación de ese tipo de ventajos. Entonces, las medias de compresión son de aplicación a veces fáciles, depende de también la... A veces el paciente puede no tener fuerza para aplicarse la media, en eso hay algunas estrategias que se pueden usar, poner una media encima de otra, que se suman las presiones, pacientes con poca fuerza, se podría... Hay personas que hay que poner las medias y con una úlcera grande hay pacientes que no se pueden poner las medias, entonces ya la aplicación deja de ser una aplicación fácil. El dispositivo de velcro ajustable no mantiene mucho la presión porque es un dispositivo en elástico, pero se puede ajustar. Los ventajos en elástico es el mismo asunto del velcro porque es un ventajos en elástico, no mantiene tanto la presión. Y las medias de compresión sí, porque son un vendaje elástico. La comodidad... El vendaje... Los dispositivos de velcro son, en cierto modo, cómodos, pero tienen el problema de que son muy voluminosos y a veces las personas no se pueden poner ropas... Tienen que usar muchas ropas holgadas. A veces no se pueden poner los pantalones. Si eres del pie, el vendaje, entonces los zapatos tienen un problema. Los vendajes inelásticos usualmente son bien tolerados. Y las medias, por las que hablábamos arriba, de tal vez las úlceras grandes, tienen ese problema. Que no se podrían... Que a veces la comodidad no es tanta. Y además que la fuerza de reposo de las medias puede comprimir un poquito la pierna. Entonces puede crear molestias. Lo que hablábamos de los ajustables, que son cada una. Las medias de compresión vienen con su ajuste. Eso es algo... Es una de las cosas que me parece muy buenas porque entonces ahí no estamos dispensas de que nadie la ajustó, de que esto falló. Los vendajes inelásticos hay que ajustarlos y los tiene que ajustar una persona del servicio de salud. Y las medias y los dispositivos de Velcro se pueden ajustar. Y las desventajas de poderlo ajustar y ajustar, ya la hablamos arriba. La vida útil de cada uno, el vendaje de Velcro son 12 meses, las medias son máximo 6 meses. Y los vendajes inelásticos podrían durar más de 6 meses dependiendo de cómo se trate el vendaje. Los dispositivos de Velcro los proponemos, nos gustan para bolsar las venosas extensas. Y la desventaja, una de las cosas, es que el dispositivo es voluminoso, la desventaja es que es un dispositivo costoso. Y una ventaja y una desventaja al mismo tiempo puede ser que puede ser ajustado por el paciente. Entonces aquí están cómo se ven, cuáles que podríamos hacer. Y miren la facilidad. Así como se ve de fácil de ponerlo, así es. Y un paciente con una gran úlcera, cuando le pones un vendaje de esto, el alivio, y el alivio en su cara es increíble. A diferencia de cuando usas un Ulcer Kit, que ciertamente viene con la presión, y ahí no se puede modificar, pero el paciente a veces no se lo puede poner. Entonces eso hace que el tratamiento y el apego al tratamiento no sea posible. Entonces yo, esto es una observación mía, que hay una cosa que el tratamiento ideal es el posible. Hay veces que nos decantamos por hacer un tratamiento como debe de ir, por el tema del reflujo, de dónde viene, pero el paciente no se lo puede poner. Como decía la doctora, una media panty, una media alta, no es cómoda. A veces para los pacientes, el paciente, o en pacientes, entendemos que deberíamos de utilizar una media que, parar el daño donde ocurre, que es en la parte inferior de la piel. Hay muchos dispositivos de colocación que le hacen la vida al paciente mucho más fácil. Tenemos este, que es como una bolsa que la media resbala encima de la bolsa. Tenemos, los fabricantes tienen cada uno un tipo de dispositivo de colocación para personas que no se pueden bajar a ponerse la media. Tenemos un dispositivo como este. Este es el donor de Sipagris, que es realmente genial. Este es un dispositivo que la media se va desenvolviendo. Y este es el botter de otra marca también que se pueden utilizar con fines de hacer que el paciente se pueda poner su dispositivo de compresión. Tenemos algunos gadgets que utilizamos. Por ejemplo, tenemos este, que es un fotopletismógrafo. Y con este podemos medir incluso qué tanto, qué tanto funciona la terapia de compresión en un paciente. En las, el tiempo de llenado venoso, qué tanto se empieza la bomba. Realmente es un tremendo, y es fácil de utilizar. Es muy fácil. Es un dispositivo que se pone en un ladito donde no haya, en un lado del tobillo, donde no haya lipodermatoesclerosis. Y te puede dar datos muy interesantes de qué, de cómo se está comportando y cuál es el tiempo en que se llena esa pierna de sangre. Y bueno, y también tenemos los dispositivos de DOPR. Este es uno que a mí me ha gustado mucho. Recientemente lo adquirimos y tenemos, es un dispositivo muy, muy portable. Se conecta al celular, puedes andar con él en los bolsillos y te hace un diagnóstico ecográfico de cualquier cosa, lo hace extremadamente fácil. Hasta aquí mi posición. Y entonces aquí le voy a presentar un caso clínico de una paciente que atendimos hace, que estamos atendiendo en el hospital, en el hospital para sí tomo con su cuello, una paciente de 60 años de edad, que vino vía consulta por presentar dolor, salida de secreciones en escasa cantidad fétidas en la bolsa de hembro inferior derecho de varios años de evolución. Como hábitos tóxicos, se refiere al tabaquismo de más de 20 años de evolución. No especifica la cantidad que consumía, aparentemente eran muchos, y dice que la mantenó hace dos años. El examen físico muestra bolsa de circunferencial en techo inferior de la pierna derecha con exposición de tendones necróticos, abonentes, hidrofipinoides, tejido de granulación y abundantes secreciones fétidas, pulsos distales y el centro. Se realizan osteocográficos que muestran patrón obstructivo severo en arteria apoplitea en ambos miembros inferiores. Se realizan la angiotaca nos dio esto. La paciente tiene una oclusión total de ambas arterias femorales y una estenosis de arteria ilíaca derecha, a lo cual le hicimos un tratamiento cardiovascular, le hicimos una angioplastia de ilíaca y esa moral es superficial derecha y esta es la paciente. La paciente llegó así, como hicieron los tendones, esta es la evolución, retiramos los tendones que estaban necróticos y fuimos manejando la herida y después le hicimos un injerto en la estampilla y la última foto es la foto de la derecha y ahí van creciendo los injertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vargas, Edgar, ha sido una magnífica presentación. Nos has dado un paseo por todo lo que es la terapia compresiva, la terapia de compresión, sus diferentes aspectos, los diferentes dispositivos y técnicas y de verdad que te lo agradecemos mucho. Antes tenemos una serie de preguntas para que también si podéis aplaudir. Antes hemos aplaudido a Erika así que también te aplaudimos de forma virtual. Antes de pasar a las preguntas que hay de la audiencia y pasar a nuestros expertos tenemos unas preguntas que podréis contestar desde ahí, desde vuestra casa, desde donde estéis y yo creo que si estamos dispuestos los departamentos técnicos o el soporte técnico, nos las podríais poner, por favor. Kaled, si pudieras mostraros las preguntas, por favor. Ahí tenéis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se caracteriza por una reducción del dolor bajo compresión, obesidad, lipohipertrofia, lipedema, uña encarnada, infedema? es una respuesta única. Estás mutada. Ya lo veo. En alemán pone respuesta única pero ya lo has dicho tú. Panelistas también pueden contestar. Aquí me dice que no, pero bueno, podemos. No, los panelistas no podemos ni la afición. Ese claro, lo sabemos. Ahí podemos inducir a la audiencia, es casi trampa. No podemos decir ninguna. A ver, si tenemos, vamos a vamos a dar un tiempo de respuesta para ver las respuestas que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto tengáis un pool adecuado, por favor, y veáis que nos ponéis los resultados, ahí está. ¿Qué te parece, Erika? Me parece fantástico porque, bueno, la respuesta correcta era el lipedema. Claro que el linfedema también, si tiene dolor acompañante por la gran presión, puede reducir el dolor con la compresión, pero la que se caracteriza, o sea, lo que es patognomónico tener la respuesta al dolor es el lipedema. O sea, la respuesta que yo quería era el lipedema. Bueno, o sea, has convencido un 72% has conseguido transmitir y un 28% también está en la línea. Siguiente pregunta. Caled, next question, please. Esta es una pregunta de Edgar. en su opinión, la elección del material de las medidas de compresión mejorará en función única el cumplimiento del paciente, el resultado del tratamiento, la comodidad del paciente, todas las anteriores y no desempeña ningún papel. En España hubiéramos dicho que Edgar es un profesor que es una madre con nosotros porque nos hace unas preguntas que son no digo fáciles, pero indudablemente con una respuesta Erika ha sido un poco más dura. ¿Cómo es? Como tiene medio alemán, por eso es un hueso, como decimos en España, profesor hueso. Caled, ¿cuándo tienes las preguntas? Aquí está. Perfecto. ¿Ves? Ok. O las anteriores son todas correctas también, pero todas las anteriores lo son. Fantástico. Yo creo que aquí Caled Edgar, ¿quieres hacer alguna aclaración sobre esto? Yo creo que estaba absolutamente claro, ¿no? Está todo muy bien. Realmente los que eligieron las primeras estaban incluidos y todas las anteriores eran las respuestas. Claro. Caled, ¿hay una pregunta? No, doctor Rodrigo, acepto. Ok. Vamos a ir a la otra pregunta. Vamos a hablar. ¿Te parece, Rebeca? Sí, perfecto. Me empezaste a hablar en inglés y me confundiste. Bueno, tenemos un comentario del doctor MacDiel Trinidad de Guadalajara. El problema, estábamos hablando del infedema, lo que propone, bueno, pues, este, él en Guadalajara tiene 20 años de hacer prendas de compresión a la medida, tanto neumática como elástica en elástica y nos recomienda lo que es saber dosificar la intensidad de la compresión, el gradiente de compresión, cómo sostener la compresión en su sitio y en este caso que nos preguntaban sobre el infedema a nivel testicular, bueno, pues, el suspensorio para el infedema de testículo se debe hacer a la medida complementado con lo que habíamos comentado con algo de drenaje linfático manual. Ese es el comentario del doctor Magdal Tirinidad y también tenemos otro comentario del doctor Valente Guerrero que nos manda saludos a todos, qué excelente la conferencia de la doctora Erika y comentar que el doctor Flota Cervera de acá de México de Mérida realizó un estudio interesante sobre el dobesilato de calcio como linfotrópico, hablando de linfotrópicos, ¿no? Y la experiencia personal del doctor Valente dice que le ha funcionado mucho mejor con los medicamentos venoactivos y que nos manda un abrazo a todos. No sé si en otras partes, bueno, dobesilato de calcio lo tenemos aquí, en PFF también lo tenemos aquí nosotros en México, pero no sé si en alguna otra parte de Latinoamérica los tengan por separado, si tengan alguna experiencia con ellos. Déjame que comience con la experiencia europea, porque es importante transmitirlo. Todos sabemos que el dobesilato de calcio es uno de los fanocos activos sintéticos y en Europa está retirado de muchos países porque tuvo un problema de seguridad con algunos casos de aplasia medular, corrígeme si me equivoco, coica y concretamente en España está activo pero no está recomendado para la enfermedad venosa crónica ni tampoco para el infedema, se utiliza en retinopatía diabética donde parece que tiene un gran un buen resultado. Entonces, el problema del dobesilato de calcio es el perfil de seguridad que hay que seguir investigando en él para ver si se puede volver a reintroducir en algunos países de Europa que han sido retirados aunque la Agencia Europea del Medicamento todavía lo mantienen ahí en stand-by. Entonces, no sé, sé que en Latinoamérica se emplea, ¿no? Sí, en Latinoamérica aquí lo empleamos, de hecho hay combinaciones, está el dobesilato de calcio solo y está el dobesilato de calcio con diosmina esperidina, así lo tenemos nosotros aquí en México, no sé si en Paraguay lo tengan, en República Dominicana. Tenemos el dobesilato, no lo tenemos combinado, no lo conozco combinado, por eso sí tenemos el dobesilato, tenemos la molécula innovadora y hay otras más acá. Sí, en Paraguay también lo tenemos sin combinación, pero no es de tanto uso como otras moléculas que mencionamos. Perfecto. Tenemos aparte aquí en los comentarios de preguntas y respuestas al doctor Luis Rodríguez Prato que comenta acerca de lo que decías Edgar durante tu plática en cuanto a compresión y la insuficiencia arterial, dice que una manera de determinar el índice tobillo-brazo con la ecografía Doppler es mediante el tiempo, el famoso PAT, que es el tiempo de aceleración pedal, el cual es inversamente proporcional. Si el tiempo está por encima de 223 milisegundos, el ITV es entre 0.49 a 0.00. Ese es mi querido profesor. Es uno de mis profesores. Ah, ok, y te manda a felicitar. Su siguiente comentario de hecho es para felicitarte por tu conferencia y tiene un comentario que es importante. Al usar el dispositivo de compresión en pacientes con úlcera, la activación de la bomba gemelar mediante ejercicios que activen la contracción muscular, que es la fisioterapia vascular, los dispositivos no elásticos son excelentes y mejores que los dispositivos elásticos en el manejo de úlcera por su alta rigidez y presión de trabajo que favorecen la compresión y descompresión de las venas, aumentando la fracción de eyección del sistema venoso, especialmente las profundas y mejorando su retorno venoso. Sabes que hubo algo que se me quedó, que es eso que menciona esa persona en la rehabilitación. Los pacientes que tienen insuficiencia venosa y que tienen esa gran úlcera usualmente hacen artrodesis de la pierna por miedo a mover la pierna. Entonces, una gran parte, porque de eso es que el equipo que trata esto debe ser multidisciplinario, porque le va muchísimo mejor, el paciente se sana más rápido, porque eficientizar la bomba sin movimiento de la bomba no sirve de mucho. Entonces, deberíamos tener el paciente que se pudiera rehabilitar ese movimiento del tobillo y de ese modo el paciente se va a curar más rápido. Ok. ¿Algún comentario, doctor Ignacio Escoto? Bueno, primero, felicidades Edgar, una excelente presentación, creo que muy completa. Los que somos apasionados del tema de la compresión, me parece que has tocado las bases y datos muy importantes que todo médico que prescribe una prenda de compresión debe de saber mínimo. Creo que no podríamos hablar de compresión si no le damos crédito a todo el trabajo que durante décadas hizo el doctor Hugo Parch, quien lamentablemente recientemente falleció, y que el trabajo que dejó son las bases de todo lo que se entendió de cómo funciona la compresión y cómo se entenderá en el futuro. Creo que vamos avanzando en función de esto. Tocaste la ley de Laplace y creo que trabajos muy importantes de él demostraron que aparte de la ley de Laplace, la ley de Pascal nos permite entender que esta presión de trabajo de la que hablabas y de la que comenta el doctor Rodríguez Prato con la contracción muscular, junto con la compresión que produce un sistema inelástico que tenga pues este índice que conocemos static stiffness de más de 10 milímetros de mercurio en estas prendas de compresión, aumenta efectivamente la fracción de eyección y puede ser hasta más del 100% cuando la contracción muscular es efectiva, a diferencia de cuando lo que hace un sistema elástico que lo utilizamos en pacientes que no pueden tener este tipo de deambulación o contracción muscular y es que recuerden que la ley de Pascal es como este tubo de pasta de dientes en donde un sistema cerrado con un líquido incompresible distribuye uniformemente la presión y eso es efectivamente lo que está pasando dentro de la pantorrilla cuando uno camina el 90% del regreso de ese sanguíneo viene de las piernas y el 65% de ese 90% viene de la pantorrilla del músculo sóleo del gastrocnemio que efectivamente hacen que trabaje este sistema inelástico y que favorece esta fracción de eyección por eso los trabajos del doctor Parch evolucionan de ser una compresión graduada con más compresión en el tobillo y menos hacia arriba a una compresión progresiva en donde se demuestra que comprimiendo con estos sistemas inelásticos como los wraps de velcro o el compreflex que tiene Sigvaris permiten incrementar esa fracción de eyección porque uno lo que tiene en la mente desde que empieza a trabajar en la angiología es que hay que comprimir las venas y las venas son prácticamente incomprensibles con los sistemas que tenemos y eso se demostró como bien decía Edgar en estos estudios de resonancia magnética que ponía el doctor Parch de pie al paciente y se veía que por arriba de 50 milímetros de mercurio no se comprimían ni las venas superficiales ni las profundas por eso lo que nos interesa no es comprimirlas pero sí mejorar esta fracción de eyección que es lo que finalmente disminuye la presión ambulatoria de reposo de la pierna que es lo que hace que tengamos menos hipertensión y creo que con esos conceptos uno puede prescribir más fácilmente qué dispositivo qué prenda de compresión le viene mejor a cada paciente excelente excelente respuesta Ignacio la verdad es que queda poco para para volver a hablar sobre terapia compresiva después de lo que has dicho pero la doctora Chantal Agüero nos quiere hacer una precisión un comentario quería comentar también lo que había dicho Ignacio realmente es muy importante entender que la bomba muscular ejerce una fuerza sumamente comprobada incluso tenemos nuevamente con el grupo de reumatólogos una publicación referente a eso y ahora se va a publicar en Flebology de un grupo de Turquía otro trabajo presentado con este tema que me parece interesante hacer mención pero quería también preguntarle a Erika si hablando de todo lo que dijo Edgar hay alguna compresión en rango para el Ipedema que utiliza más porque hablamos de compresión pero no sé si mencionamos qué rango y también quería comentarle a Edgar si es que él tiene experiencia con la parte de hidro que hoy día se ha visto que ejerce como una compresión nosotros nosotros en mayo estuvimos con un grupo de Sigvaris también y acá Rodrigo en una jornada interesante de todo lo que es la ventaja de la hidroterapia para nuestras patologías e incluso mencionamos si había alguna posibilidad de hacer alguna compresión tipo unas medias para el agua se habló de muchas cosas quizás algunas vayan a salir más adelante pero nada más no olvidar ese importante factor que tenemos con el agua para nuestros pacientes pues muchas gracias por la pregunta en el tema del de la lipedema y la compresión yo diferencio a veces hay mujeres realmente jóvenes sin obesidad que tienen real dolor a la palpación y pues a veces ya con 15 años y todavía no tienen estas surcos en la pierna y en ellas empiezo con una media de compresión normal o sea no la plana sino la normal de graduación entre 20 y 30 porque muchas veces les da vergüenza llevar una media con una con una costura en la parte de atrás que es como muy enferma y pueden elegir colores y todo este follón y muchas veces este tipo de compresión ya es suficiente a veces vuelven y dicen ayuda pero queda dolor entonces puede subir a un número de compresión mayor la mayoría de las pacientes necesitan compresión de tejido plano porque porque tienen grandes disproporciones de volúmenes de tobillo muy estrechito y de pierna bastante ancha entonces a mí me gusta combinar la media hasta la o sea hasta debajo de la rodilla con unas leggings porque si pensamos que las mujeres en verano quieren llevar sandalias esto no es en Alemania por lo menos no está permitido no empezar en el pie pero en el ipedema yo veo que cuando no hay ningún tipo de edema en el pie no entiendo por qué tengo que fustigar a estas pacientes con una media con una media que va en el pie y así ellas pueden usar o solamente la media de la pantorrilla o solamente la leggings en función de su comodidad y así en verano pueden acceder también a llevar cosas módicas como las sandalias siempre y cuando no tengan entonces un edema secundario a la compresión solamente a partir del tobillo si yo lo compruebo si yo las hago llevar la media si me preguntan puedo llevar al legging solamente digo vale pero entonces vuelvan una tarde después de un día con media si realmente ahí miro con ecografía si en el pie hay inicios de edema intersticial o sea de agua vista como negro en el tejido porque entonces lo contraindicarían eso sería la opción con el ipedema que es claro muy importante que lleven algo considerando los REPS en el ipedema no sé yo si son tan buenos porque tendrían que llevarlo muchas veces en la parte superior y yo veo que también la parte gluteal es muchas veces un punto donde hay que comprimir porque muchas veces la media solamente hasta el muslo pues empieza a caerse entonces los REPS me parecen no tan buenos para las mujeres con el ipedema y paso a Edgar para el resto de las preguntas que quiero congratularte porque he oído muchas presentaciones sobre compresión y has traído todos los temas elementales físicos que normalmente hay que bostezar cuando se oyen y los has presentado tan vivamente que ha sido una gozada escucharte muchas gracias viniendo de usted es un gran halago muchas gracias no tengo experiencia con la hidroterapia de verdad que no tengo no tengo que responderle sobre eso quisiera que si tu experiencia me mandara las conclusiones de esas cosas para poder documentar pues yo creo yo tengo algo yo tengo algo de experiencia en hidroterapia las pacientes que van de hecho las mandamos a caminar en agua el simple hecho de caminar es un efecto de aparte de que la mayoría de ellas tienen desgaste articular gonartrosis problemas en cadera están con sobrepeso les cuesta trabajo hacer algún tipo de ejercicio creo que la hidroterapia es fascinante es meterlas al agua a una alberca a que caminen simple y sencillamente que vayan a caminar no se les pide que vayan a nadar porque muchas de ellas ni siquiera saben nadar entonces se les pide solamente que vayan y caminen que vayan aumentando tanto la distancia como el tiempo como si fuera una caminata progresiva y van viendo ellas solas que parte del edema que tienen por la misma caminata y la presión que tiene el agua sobre las piernas mejoran aparte de que les permite movilizar lo que hemos estado hablando de bomba muscular a nivel de la pantorrilla si favorece el retorno venoso y posterior normalmente yo las mando a que no vayan a una alberca muy caliente si esa es otra de las cosas la hidroterapia no tiene que ser con agua caliente porque sabemos acerca de la vasodilatación pero si podemos mandarlas a una alberca de agua tibia a que caminen aquí en donde yo vivo en San Luis Potosí hay bicicletas en agua entonces es un súper ejercicio para las pacientes porque aparte de que tienen movimiento ayuda para la gonartrosis para esto del desgaste a nivel de rodilla y les favorece mucho para lo que es los edemas tanto edema venoso como lo que estamos hablando del infedema se siente mucho mejor la paciente entonces en experiencia personal les puedo decir que manden a las pacientes aunque no sepan nadar que vayan y caminen en agua porque se sienten mejor queman calorías se sienten que están haciendo algo y no les duele nada porque recordemos que nuestro peso en el agua se disminuye entonces pueden tener una mejor opción que no sea caminar en una milla que no lo pueden hacer quiero apoyar todo lo que dices con un dato físico que es que 100 centímetros de agua metro supone 75 milímetros de mercurio eso lo que quiere decir que es que además como es una compresión perfecta desde el punto de vista gradual y además desde el punto de vista de la compresión que realiza sobre cada punto de la piel por eso los pacientes mejoran tanto y quiero claro la experiencia clínica que cada uno y que tenemos cuando vienen nuestros pacientes no se puede trasladar pero lo mismo que has dicho tú he tenido yo hace nada una paciente también con un problema de enfermedad venosa crónica que se iba a Alemania dice que estaba buscando piscinas porque claro si no trabaja mucho viaja mucho para poder hacer esos ejercicios que tú has comentado Rebeca o sea que es algo que tendremos que determinar y fijar y protocolizar para el futuro en nuestros pacientes indudablemente y hay dos manos levantadas Erika la primera sí yo quería a ese respecto de la hidroterapia que yo no le quería quitar a Edgar el honor de hablar de la presión yo la receto mucho y las mujeres muchas veces dicen pero entonces me tengo que desnudar en público eso es un aspecto muy importante y comentar que aquí en Alemania la población de mujeres la población de personas de creencias muslim es muy grande y las piscinas ofrecen tiempos donde solo abren para mujeres y este dato para las mujeres con lipedema es muy importante porque les ayuda a ir cuando no les va a haber ningún hombre que les da vergüenza esto me parece muy importante para estas mujeres y comentar que hice un mini estudio pero que lo publiqué en alemán comparando estas botas de compresión gradual que igual que la compresión de medias ayuda mucho para el lipedema y hice un estudio sobre mujeres con dolores de pantorrilla sea por linfedema sea por edema habitual porque estoy trabajando sentada toda la tarde y comparé la efectividad de la bota larga con la bota corta que si te la tienes que pagar tú mismo siempre son más baratos los dispositivos solamente para la pantorrilla y efectivamente el efecto inmediato sobre el volumen que lo medimos con volumetría y el efecto inmediato sobre la calidad de vida era igual para estas personas independientemente de si estaban usando uno largo o uno corto esto es importante porque se venden por internet estas botas cortas y cuestan muchísimo menos que las hasta la ingle y muchas veces para personas con edemas de venoso problema venoso o de problema no tan prolongado no tan fuerte en los países donde no se paga la compresión o no se paga el drenaje linfático siempre son una opción también Edgar tienes la mano levantada ¿querías contestar a esto? Ignacio solo recalcar que la hidroterapia tiene todos estos beneficios que ya han mencionado sin embargo no es fácil para todas las pacientes ir diario con esa frecuencia que uno quisiera por lo que creo que tenemos que tener una alternativa para ello siempre y que puede ser un ejercicio que mueva estos músculos de la pantorrilla y del cuadríceps del muslo como es la bicicleta estática que tiene grandes beneficios y que aunado al uso de una prenda de compresión pues genera esta compresión esta presión de trabajo en los músculos y también recordar a los pacientes que el único ejercicio que nos hace mover todos los músculos del cuerpo es la natación porque cuando uno corre mueve ciertos músculos cuando uno hace bicicleta otros pero cuando estamos en la alberca es obligado mover todos los músculos de esta manera creo que es el ejercicio más completo y explicarlo así a los pacientes les hace ver también el gran beneficio que adquieren al hacerlo y una pregunta para ustedes sería si consideran útil entrar a la alberca a la hidroterapia con una prenda de compresión y si es así qué tipo de prenda sería Erika o Edgar alguna Chantal aquí todos podemos opinar por supuesto habíamos comentado en esa sesión justamente que tuvimos en mayo este punto en particular y habíamos hablado con el grupo Sigvaris que estaba presente que habría que ver ese punto si realmente podría sumar alguna ayuda con algún tipo de media que por supuesto tiene que ser algún tejido especial entonces eso habíamos discutido en aquella oportunidad pero entre los expertos presentes no había realmente alguna experiencia ninguna realmente en ese en ese punto en cuanto a la temperatura que fue una pregunta que yo misma la hice porque como eran personas expertas las que estaban ahí yo quería saber su opinión habían dicho que lo más lógico que ellos pensaban era que tendría que ser la temperatura del agua la temperatura corporal eso sorprendió un poco porque también uno piensa a veces que tiene que ser agua fría pero quedamos como que de vuelta hay se necesita mayor estudio mayor dedicación de experiencias por eso como decía anteriormente es interesante en estos auditorios lanzar estas ideas para tratar de establecer más equipos de trabajo en estos puntos yo entendería lo mismo que entendió usted en ese momento que la temperatura debía es una temperatura fría por el asunto de la vasoconcepción si yo puedo añadir hay mucha gente que no le gusta meterse en agua fría y yo creo que eso reduciría el intel y yo creo que la presión tan alta que explicó es mucho más importante que la temperatura con la vasodilatación yo creo que el efecto del agua si te metes en 60 grados te vas a escaldar pero siempre que sea inferior a la temperatura del propio cuerpo yo no le pondría límites yo creo que bueno tenemos otros comentarios podemos seguir con un poco con los comentarios aquí nos ponen en el chat de preguntas y respuestas tenemos hablando de esto el doctor Antonio Martínez nos pone enhorabuena a todos por su aportación cuál es la utilidad de la fisioterapia pasiva de dorsiflexión del pie en la terapia de edemas maleolares la importancia del uso de elastocompresión durante el ejercicio activo aquí no nos ponen que fuera natación sino carrera o jogging muchas gracias ¿alguno de ustedes a contestar? Yo tengo experiencia con pacientes maratonistas y elastocompresión incluso yo tuve un paciente algo muy particular el paciente me refería que después que iba por los 7 kilómetros él comenzaba a sentir un dolor intenso en la pierna con un ligero edema porque era una persona que tenía muchas fibras musculares a nivel de la pierna nosotros le pusimos una compresión 20-30 y el paciente mejoró bueno volvió y me dijo estoy corriendo 15 kilómetros de una sola pasada y nunca me ha vuelto a doler más se describe que las formas como el retorno venoso más la metabolización del ácido láctico tiene una gran implicación en el performance del atleta incluso de esas licras que se ven ahora y esas cosas son prendas compresivas las que son las que son de fabricantes que tienen que ver con elastocompresión hay de todo elastocompresión para eficientizar el retorno venoso y la forma como el ácido láctico se transporta de los músculos y hace retorno perfecto hay otro comentario yo creo ya tenemos que cerrar pronto entonces solamente voy a leer algunos comentarios con respecto a la doctora Rosa María Moreno de España de Madrid dice con respecto al obesilato recuerdo a Rosa hola Rosa compañera mía en el hospital muchos años sí dice quisiera compartir un comentario formé parte de una comisión ministerial designada para la revisión del fármaco dobesilato en la agencia española del medicamento dicha revisión y el correspondiente informe remitido surgió a raíz del hallazgo del primer caso de agranulocitosis en un paciente polimedicado se retiró la indicación para insuficiencia venosa crónica por falta de evidencia científica pero no se pudo probar la causalidad de manera fehaciente posteriormente se ha realizado un ensayo clínico con la asociación de colaboración con la colaboración de Cochrane que arrojó solo resultados positivos en los casos clínicamente afectados CEAP-C6 y dado el escaso número de pacientes en esta categoría el nivel de evidencia obtenido no fue relevante otro comentario más del doctor John Jairo Berrio de Colombia buenas tardes los pacientes lipedematosos que sufren traumatismos óseos o vasculares que requieren manejo quirúrgico y reposo posterior además de la profilaxis para trombosis venosa profunda ¿qué otro tratamiento se puede ofrecer durante el reposo prolongado? pues yo creo que el lipedema siempre si va acompañado de obesidad aumenta el índice de trombosis no tengo referencia de que las personas las mujeres con lipedema tengan más problemas trombóticos y si ellas tuvieran dolores muchas veces el dolor es menor cuando están recostadas y si realmente tienen que estar en reposo mucho tiempo supongo que el dolor sería menos pero no me consta ningún estudio al respecto y en todo caso en todo tipo de traumatismo de todas formas siempre recomiendo compresión porque disminuye la inflamación post quirúrgica con lo cual sería compresión mi favorito de tratamiento de todas formas si quieren pues se les podría poner algún tipo de compresión compatible con el reposo perfecto y aparte tenemos otro mensaje del doctor Mauricio Herrera que dice hemos tenido experiencias positivas con las polainas deportivas usadas en pacientes que normalmente visten medias de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio para Edgar quizás y otro otro comentario dice buenos días excelentes exposiciones y discusiones que experiencia tienen con el sulodexide en el tratamiento de edema post trombosis venosa profunda el doctor es el doctor Elvio de Michel de Argentina nosotros acá la trombosis venosa profunda somos muy muy en pro de hacer trombolisis y tromboectomía siempre y cuando se pueda en nuestra práctica hacemos trombolisis con eco hacemos trombotomía con angioyel más power más power flush porque entendemos que que la que la el es 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 más es preminente en cuanto a la insuficiencia venosa la obstrucción que la perdón que la insuficiencia entonces entendemos que la obstrucción siempre y cuando se puede eliminar la eliminamos y tratamos con la con la insuficiencia que pueda quedar por el atrapamiento de la válvula dentro del proceso siempre y cuando está en una en una etapa aguda o subaguda después de ahí ya bueno es compresión y que vaya y ir viendo la evolución del paciente en su lo deciden no tengo experiencia con ello lo que manejamos es el paciente de esta manera usualmente muy somos muy en pro de ser agresivos con la enfermedad siempre y cuando se pueda porque hay cosas que contraindican pacientes con plaquetopenia esas cosas que bueno ya ahí la cosa se complica entonces yo contesto la primera pregunta respecto a las medias las medias de compresión los materiales de compresión deportivas citando a mi gran mi gran gran amigo que se fue Hugo Parch que dijo es mejor la media de compresión llevada que la que está en el armario y si las medias de aplicación deportiva que siempre tienen su presión igual o sea quizás un poco menor pero si el paciente se ve cómodo con esto y la otra no se la pondría bienvenido sea con respecto a su lo decida yo quería comentar en México si lo tenemos autorizado para enfermedad venosa crónica es un excelente medicamento tiene una eficacia comprobada para disminuir los síntomas asociados a la enfermedad venosa crónica y para edema post trombótico me parece que la eficacia puede no ser la que uno probablemente esperaría pero la sintomatología asociada si disminuye de forma muy significativa con este medicamento yo creo yo creo que en pacientes post trombóticos sobre todo con úlceras muy dolorosas su lo decida intravenoso es excelente para mí me ha resultado excelente intravenoso intramuscular y después vía oral pero no para edema como tal no tengo experiencia ¿alguien más? ¿no? preguntan si es posible que compartan la charla Carla sí doctora todas las charlas están grabadas y de hecho les vamos a compartir un link en el chat para que visiten nuestro sitio y ahí se quedan todas las las charlas grabadas y van a tener acceso también a los boletines donde vienen resúmenes también este de todos los webinars que hemos tenido perfecto gracias bueno pues creo que hemos llegado al final te doy la palabra Rodrigo muchas gracias Rebeca bueno para antes de terminar yo quería que por favor todos los expertos y los y los speakers hicierais una frase como si fuese una editorial una frase periodística con la que nos tengamos que ir de esta charla por favor Erika la primera claro perdón has empezado tú sí ya sí pero me has dado menos tiempo para pensar vamos a ver la frase más importante para mí es que lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que el paciente nos cuenta ver sus problemas en su entorno social y económico y siempre la compresión es la primera y más duradera solución para la mayoría de los problemas flebológicos linfáticos Edgar como dijo la doctora yo leí en algún momento era un libro traducido entonces no fue como ella lo dijo decía es mejor algo de compresión que nada de compresión obviamente esa es la traducción de lo que decía el doctor Hugo Parch y básicamente es eso es que el paciente debe ser empático con esos zapatos son pacientes que que caminan muchos médicos y usualmente nadie los quiere porque es un paciente que tiene una condición económica deteriorada tiene una condición de salud y una condición anímica deteriorada porque si nos ponemos un zapato una persona que tiene 10 años con una úlcera no debe ser nada fácil incluso el el deterioro el mejoramiento y el el abandono de la tasa el tasa de abandono es muy grande hay que motivarlos para que sigan empatía con el paciente Ignacio bueno Rodrigo así como editorial como lo lo solicitas yo creo que hay un sistema de compresión para cada paciente y para cada enfermedad quería recalcar la educación del paciente educar es una responsabilidad de todos nosotros como profesionales el enfoque que ellos tienen que entender que cuesta mucho y como decía Erika anteriormente la responsabilidad tenemos que pasarla a ellos nosotros le damos la compresión que es lo que sabemos que es un tratamiento seguro y prescripto en este en este tipo de patología muy bien Rebeca ¿quieres hacer alguna aclaración alguna de alguna despedida? miren hay que hablar en el en el idioma del paciente para que el paciente nos entienda yo creo que eso es una de las de las claves si le hablamos en idioma que no nos entiende no nos va a seguir las indicaciones yo siempre les pongo el ejemplo de las fajas en las mujeres no quieres que te brinque la panza ponte una faja aquí la media de compresión es lo mismo no queremos que tengamos problemas de edema de que las piernas se inflamen que se sientan cansadas pesadas usen una media de compresión y yo creo que la mejor manera de empezar la compresión a veces no es empezar con la compresión que requiere el paciente porque nosotros podríamos decir no si requiere una 20-30 pero el paciente no va a aguantar ni una hora es más uno no aguanta si no uno está acostumbrado entonces yo creo que es educación educación y hablarle al paciente de la manera en que el paciente nos pueda entender entonces no hablar con palabras rebuscadas sino simple y sencillamente decirle vamos a empezar con la compresión más suave ya que se haya acostumbrado su pierna a empezar con la compresión a sentirse apretadita podemos brincar de compresión esa es una de las cosas que podemos hacer tratando de educar al paciente y tratando de hablarle en su misma manera de entendernos creo que sería ese mi punto Yo por mi parte tan solo decir que he estado absolutamente feliz de estar con todos vosotros compartiendo este ciencia y amistad y que hemos tenido un éxito brutal en el número de participantes en el número de preguntas que se han realizado y que todo ha pivotado alrededor de la terapia compresiva todos sabemos los beneficios de la terapia compresiva formémonos hablemos entre nosotros sepamos aplicarla y sepamos convencer a nuestros pacientes Carla si quieres en nombre de Sigvaris y dando las gracias a Sigvaris por habernos acogido en este webinar ¿quieres finalizar? Muchas gracias doctor Real y bueno a nombre de Sigvaris Group y a nombre del equipo de MOH realmente yo estoy también súper feliz con el resultado de este webinar esperamos que sea el primero de muchos en español realmente agradecerles a todos nuestros panelistas expertos conferencistas de verdad por esto extraordinario compartir estas experiencias y esta información realmente creo que fue muy enriquecedor agradecerles a todos y comentarles antes de irnos que en el chat va a estar el link para que todos los que quieran accesar escuchar los webinars que quedan grabados como lo comentaba anteriormente suscribirse al boletín de MOH con algunos también información y resúmenes de todo esto ahí lo pueden encontrar muchísimas gracias a todos realmente a la audiencia a la gente que preguntó de verdad buenísimo buenísimo muchas gracias a todos